¿Dónde mejores eventos ahora sí en todo Guanajuato, si no en la plaza de toros, dos caminos señores? Eventos de toros bravos, busca caballos, tal cual como nos gusta los de rancho. Selección de toros, selección de charros, buena música, buena plaza, cómoda y techada, baños, comida y amplios estacionamientos. ¿Dónde más, si no en la dos caminos, el paraíso de los jaripeos, cañada de Caracheo, Guanajuato? Vigilosamente señores, ha escogido una selección de toros dedicada a palos de a caballo, mero peligrosa. Los conocedores del jaripeo bravo sabrán de lo que hablo, el inquieto de la satánica de Rubén Campa. El vengador anónimo y el esculta de guerra. El rancho negro de Juanillo García, el asesino de leyendas, cachas de oro. Y tigre de Santa Julia. El costal de canoas, el dueño de nada, el rey pobre y el pantera. El rancho la máquina, su belleza negra y al demonio de Tasmania. Rancho la baila con el cola de plata y clavel, ¡qué torazos! Son trece toros en el ruedo, cinco ganaderías. O sea, caballo la lleva bien peligrosa, señores. Los malqueridos de la purísima Pedro Escobedo Querétaro. Los intocables de Abraham Martínez. Y los primos de San Pandila. Cuenta los jinetes del caporal de Victoria y animal al día, pero de manantiales. Y palosones, banda poderosa. El poder musical de Guanajuato. ¡Banda poderosa! Y ya lo sabes que en la Dos Caminos, premiamos al público con buena música después del jaripeo. Llega la internacional Banda Toro. ¡Banda Toro! Domingo estando herrando, se encontraban dos mancebos echando mano a sus fierros. ¡Banda Toro! Es el domingo dos de diciembre, plaza de todos los caminos de Cañá de Caracheo. ¡Anima la liebre de manantiales! ¡Taquilla ciento cincuenta! ¡Niños, sólo cincuenta pesillos! Es simplemente en el paraíso de los jaripeos, donde mero se ve como juega el gallo. ¡Hermano, que noche mando Dios! ¡Esa guerra a todo el mundo!